Bienvenidos amigos, bienvenidos a nuestro video para poder hacer una nueva manualidad. En este mes de navidad vamos a hacer otra piñata navideña que es hacer este hermoso, tan bello, tan lindo, tan tierno, Papá Noel, Santa Claus, no sé cómo ustedes lo llamen en su país. Vamos a hacer esta piñata para que ustedes puedan compartir con todos sus niños, para que puedan disfrutar en estas navidades. Y los materiales que necesitamos como siempre es el cartón, mucho, mucho cartón y también el pequeño globo. Vamos a empapelar un globo de un tamaño regular de esta medida y lo empapelamos de esta manera, de manera circular. Vamos a necesitar también este cartón con esta medida que va a servirnos para hacer la parte del pie de nuestra piñata de Papá Noel de Santa Claus. Entonces de esa manera vamos a hacer dos de esta misma medida para lo que es los piecitos, para lo que van a ser los pies, las botitas de lo que va a ser nuestra piñata. Entonces dos de esta medida ya vamos a tener. Posteriormente lo que vamos a hacer es agarrar otros dos cartones de estas medidas que están ahí y que ustedes están viendo. Simplemente lo vamos a ir girando y le vamos a dar el grosor necesario para la parte de los bracitos. Entonces la parte de los piecitos siempre van a ser un poco más gruesitos y la parte de lo que van a ser las manitos, los bracitos, va a ser un poco más delgado. Entonces dos piezas nada más de cada uno de ellos. Y esta piñata es simple, es sencilla, pero es hermosa. Esta es la parte del cuello, la medida que ustedes están viendo ahí. Tiene que ser delgadito nomás para soportar lo que va a ser la parte de la cabeza del globito y la parte del cuerpo. Este va a ser mi cuerpo. Yo no tengo un globo, yo no hice esta vez de otro redondo, otra pelota o algo así más grande. Decidí hacerlo con este papel cartón o este cartón en estas medidas que ustedes están viendo. Yo agarro y mido doble de este mismo tamaño que ustedes y lo voy a ir uniendo nada más para lograr hacer una especie de una cajita con la parte saliente hacia arriba que va a ser el cuerpo de nuestro Papá Noel. Aunque no lo crean amigos, así va a ser. Vamos a sacar un hermoso Papá Noel con estos cartones tan simple, tan sencillo. Vamos asegurando y vamos a poder acomodar bien la pieza del cartón y vamos a ir poniendo lo que son los piecitos. Yo le di el ancho necesario y como les dije la parte de abajo de los pies tiene que ser más ancho que la parte de los bracitos. Para poder acomodar los brazos lo que yo voy a hacer también es poder cortar como una especie de triángulo y rellenar esa parte de lo que me faltaba poner el detalle. Ya lo he pegado y simplemente vamos a ir acomodando las partes, los pies, las manitos. Y la parte de la mano quiero mostrarles la parte donde voy a pegar. Yo simplemente le corto como un declive, un desnivel para que ustedes de esa manera puedan acomodar el bracito, darle movimiento y pegarlo de esa manera con silicona. Ya teniendo todo eso pegado con silicona nos vamos al paso número 2 que es poder empezar a rellenar todas las partes, darle forma a lo que va a ser nuestra piñata. Empecemos con el pie pues entonces agarremos nuestro papel periódico, este papel periódico que nos sirve para hacer nuestras piñatas, nuestra infinidad de piñatas. Agarramos un bollito de papel periódico, le vamos a ir dando forma, una bolita nada más y con más papel periódico lo que yo hago es recubrir esa bolita que ya he hecho de papel periódico. Y voy a ir formando lo que es la parte de la botita de Papá Noel, entonces voy acomodando, dándole la forma necesaria y simple, sencillo amigos. No tenemos que hacer tanto escándalo, no tenemos que hacer tanto conflicto y ahí lo voy a ir empapelando con papel periódico con engrudo. O si no directamente ustedes pueden agarrar esa cinta adhesiva de papel que ustedes tengan en casa y pues ponerle la cinta adhesiva que es mucho más fácil, más rápido. Pero yo lo voy a hacer con papel periódico y engrudo, lo voy a ir acomodando, voy a ir empapelando y de esa manera voy a ir dándole la forma necesaria para poder hacer nuestro Papá Noel. En este mes de la Navidad, en este mes tan bonito, en este mes donde todos podemos compartir, aprender, perdonar, amar y estar con la familia. ¿Cómo que no? Hay que estar con la familia, es el tiempo para estar en familia, con los amigos, es el tiempo para poder hacer cosas buenas. Bien, la mano de la misma manera, amigos, agarramos papel periódico y lo que vamos a hacer es hacer un bollito igual, de la misma forma. Acomodo, hago mi bollito, una bolita de papel periódico y le voy dándole la forma para hacer la parte del guantecito de lo que va a hacer nuestro Papá Noel. Este Papá Noel es sencillo, es simple, es fácil de hacer. Todos pueden hacerlo, todos podemos hacerlo, ustedes pueden hacerlo, amigos. Claro que sí se puede, yo sé que no tenemos muchas experiencias, pero no hay razón para no intentar. Ustedes pueden hacer una piñata hermosa para compartir con su familia, para compartir con sus niños, para hacer de esta Navidad algo muy especial. No necesitan comprar cosas caras, no necesitan ir a tiendas enormes y comprar adornos increíbles que cuesten pues bastante, hasta un ojo de la cara se podría decir. No necesitamos eso, necesitamos simplemente utilizar papel reciclado, papel cartón, papel de desecho. Y hacer una bonita piñata que al mismo tiempo nos va a servir de decoración en nuestro hogar para darle ese aire, ese ambiente navideño como todos los niños disfrutan y todos los niños quieren. Ese ambiente navideño es lo que nosotros queremos lograr para que ustedes puedan disfrutar sus Navidades. En la parte del hombrito, como ustedes están viendo, igual le puse un bollito de papel periódico y le doy la forma de lo que es el hombrito. En la parte del cuello quiero darle ese desnivel, siempre traten de no dejar partes planas, cuadradas para que no se vean tan bonitos, sino darle desnivel tanto al cuello, darle esa forma de curvas, esa forma de ondas para que se vea bonito. La barriguita, papel periódico bastante y vamos a hacer la barriguita de Santa Claus, de Papá Noel, jojojo, 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 dice Papá Noel, no sé. Pero vamos a hacer de esta manera, agarro mi papel periódico grande, largo y con el engrudo, que es el mágico engrudo, que nos sirve simplemente para poder empapelar lo que es nuestra piñata, darle la forma necesaria, darle ese volumen en ciertas partes de lo que va a ser nuestra piñata. Ya estamos acomodando la parte de la barriguita, de la misma manera en todo el cuerpo amigos, vamos dándole la forma necesaria, si quieren ponerle atrás una parte de la parte de las nalguitas, ponerle volumen, quitarle esa forma plana y darle un nivel, una onda, una caída. Ahora los ojos, yo estoy marcando los ojitos, la nariz y los cachetes porque quiero saber más o menos cómo me va a quedar. Voy acomodando la nariz, voy acomodando los cachetitos con papel periódico envuelto, haciendo un bollito en cada uno y simplemente con la silicona lo vamos a ir pegando a cada lado. Es sencillo, de esta manera podemos hacer muchos otros muñecos, muchas otras piñatas, muchas otras cosas que tan solo con nuestra imaginación podemos lograr muchas otras cosas más. Espero que les guste y que puedan disfrutar de hacer estas piñatas en su hogar, de compartir con sus amigos, de compartir con su familia. Bueno, vamos a poner el papel periódico con el engrudo para darle el detalle un poquito más fino, para acomodar y amoldar lo que es la naricita y amoldar lo que es los cachetitos. ¿Por qué estoy haciendo cachetes bien, bien inflados? Porque cuando yo vaya a decorar y vaya a poner esa barba enorme, barba grande, voluminosa, se va a ver muy bonito con esos cachetes así grandototes que tiene en la carita mi futuro Papá Noel. Se va a ver muy lindo, lindo para que ustedes puedan verlo terminado, finalizado. Es así como nos va a quedar, por eso tengo los cachetes bastante gorditos ahí adelante y creo que se ve bonito así. ¿Qué les parece a ustedes haciendo una piñata? Esta es una medida pequeña de una piñata, pero si ustedes quieren hacerlo más grande simplemente es agarrar y ampliar las medidas, hacer un globo mucho más grande, barrar la cabeza, hacer la parte del cuerpo algo mucho más grande con unas medidas más grandes. Nada más y nada más que así de sencillo podemos lograr hacer nuestras piñatas hermosas que nos gusta a nosotros hacer. Amigos, ya saben que el próximo video lo terminaremos de decorar, terminaremos de hacer nuestro hermoso Papá Noel. En esta semana estoy tratando de meter algunos videos rápido, rápido porque ya estamos en Navidad, ya estamos así con el pie en el día, en la noche buena y en la Navidad. Entonces no hay mucho tiempo para poder hacer muchos videos, espero que esto les guste, que les haya agradado poder hacer este nuevo proyecto de hacer una piñata de Papá Noel y no se preocupen que prontito, así de pronto y rapidito voy a poner la decoración para que ustedes puedan disfrutar de hacer su piñata de Papá Noel. Tengan un hermoso día, suscríbanse, no se olviden suscribirse, por favor, suscríbanse, por favor, en esta Navidad. Denme ese regalo de suscribir y pónganle like, que es el regalo que a mí me gustaría tener. Feliz Navidad, amigos. Feliz Navidad.